El Señor Turcúrpura 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 Mi papá dice que no se ve mal que hacéis la película nosotros sabemos que es pirata Dice que todavía no sale en el cine y dice que son muy, muy baratas se me mu chafa obvio es pirata mis papás piensan que no entendemos que inocentes tenemos un papá pirata Las películas piratas se ven mal pero tú como papá te ves mucho peor ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? El Señor Turcúrpura 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 El Señor Turcúrpura